¿Quién le va a pegar? Le va a pegar parece ser el chileno Jason Vargas, sí señor. Le pega el chileno, viene el centro de Juana Fútbol, ven al cartazón, ¡gol! 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 ¡Baila, baila, baila el león! ¡Dignacio Bailone! ¡El hombre gol! ¡El referente de área, Nacho! ¡Nacho la revancha, pibe! ¡Bailone de cabeza, 14 minutos! ¡Estudiante 1! ¡Sarmiento 0!